Así opina José Encalada, dirigente de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro. A su criterio, la eliminación de la intermediación y tercerización laboral fue el punto de partida de un cambio que apuntó a un verdadero respeto a los derechos de los trabajadores. Según el entrevistado, con el marco legal actual, los juicios laborales se solucionan más rápido. De acuerdo a los casos, lo que antes tardaba años, ahora duran en promedio entre seis a ocho meses. El marco jurídico ha cambiado, los derechos de los trabajadores, digamos que mayormente se han respetado en relación con la jornada laboral, los pagos de los salarios, el salario digno, etc. Entonces me parece que es importante rescatar esos cambios que han habido. De acuerdo a información oficial, Ecuador tiene una de las economías latinoamericanas más dinámicas con un crecimiento promedio entre el 2006 a 2013 del 4,3% y una tasa de desempleo de 4,5% en el mismo periodo. Somos el gobierno de los trabajadores y trabajadoras, estamos planteando seguridad social para las damas de casa, estamos planteando ampliación de los derechos de los trabajadores. El presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Edgar Sarango, reconoció que se hicieron cosas en favor de la clase trabajadora. Tenemos un gobierno interesante en muchas propuestas, en muchas condiciones que se van generando en el país, pero que es necesario en política laboral generar la misma actitud y las mismas condiciones. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Ecuador es uno de los países que más redujo la desigualdad en la región en los últimos años, entre otros factores, por la aplicación de políticas como la incorporación de 40.000 personas con discapacidad al mercado laboral. Cifras de varias entidades gubernamentales destacan que más de un millón de personas dejaron la pobreza en la gestión del actual gobierno. Javier Ceballos, Ecuador TV